Hola niños y niñas, ¿cómo están? Les habla la tía Lorena. La cápsula de hoy corresponde a nuestro proyecto. ¿Recuerdan cómo se llama nuestro proyecto? Muy bien niños, se llama las estaciones del año cálidas, ¿verdad? Muy bien. La semana pasada aprendieron sobre la primavera, las características que tiene esta estación y esta semana estamos aprendiendo sobre el verano. Entonces niños, como ya estamos terminando el proyecto, vamos a recordar las cuatro estaciones que hemos aprendido durante este año. Y para eso vamos a comenzar recordando que nuestro planeta Tierra gira alrededor del Sol con un movimiento que se llama traslación. Eso se demora 365 días del año, es decir, se demora un año en dar la vuelta completa alrededor del Sol. Cuando nuestro planeta está más cerca del Sol, estamos en las estaciones cálidas y cuando nuestro planeta se aleja del Sol, estamos en las estaciones del año frías. Ya niños, así que a recordarlo. Quiero que observen esa imagen y digan en voz alta a qué estación del año corresponde. Muy bien niños, corresponde al otoño, ¿verdad? ¿Cómo se dieron cuenta que estábamos en una imagen de otoño? Yo sé, por los colores, ¿verdad? Porque el otoño tiene esos colores, marrón, café, naranjo, cierto amarillo, porque las hojitas de los árboles cambian de color en otoño, se ponen de esos colores y están secas. El viento niño las bota y por eso que los arbolitos en otoño tienen poquitas hojas y muchas hojas en el suelo en otoño. Miren esa imagen, ahí están los animalitos disfrutando del otoño, de los frutos secos que nos da el otoño, como las bellotas, las nueces, ¿cierto? El viento, como les decía, bota las hojitas porque están secas, ¿ya? Y los niños disfrutan jugando con ellas, ¿han pisado alguna vez hojitas de otoño? Suenan, tienen un sonido súper especial, es muy entretenido, hagan la prueba en otoño de pisar hojitas, ¿ya? Quiero que observen ahora esta imagen y me digan de qué estación vamos a hablar. Muy bien niños, esta imagen corresponde al invierno. ¿Cómo se dieron cuenta? Yo sé, porque estos niños están muy abrigados, ¿cierto? Porque hace frío. Una de las características más importantes del invierno es que hace mucho frío, llueve, ¿cierto? Y en algunos lugares incluso cae nieve. Y ahí estaríamos congelados con la nieve, ¿verdad? En invierno, en los lugares que hay nieve, a los niños les gusta disfrutar haciendo muñequitos, muñequitos de nieve, ¿verdad? ¡Qué entretenido! Pero sí debemos preocuparnos de protegernos, ¿cierto? Con una ropa adecuada, por eso que tenemos que estar muy abrigaditos en invierno. Y miren, ahí les tengo una imagen de la ropa que utilizamos en las estaciones frías, en otoño y en invierno. Utilizamos guantes, calcetines más gruesos, ¿cierto? Bufandas, gorros, chaquetas, botas, todo eso que ustedes ven ahí lo tenemos que utilizar en estas estaciones que son las frías, sobre todo en el invierno. Porque tenemos que protegernos del frío. Y miren qué rico, niños. En invierno tenemos que comer comidas que nos ayuden a calentar nuestro cuerpo. Porque como hace tanto frío, nuestro cuerpo necesita calor. Entonces nos prepara la mamá cazuela, porotos, ciertos sopas. En general tomamos mucha sopita en invierno porque eso nos ayuda a mantenernos calentitos. También es muy común en invierno hacer pancito amasado y las tradicionales sopa y pillas. Siempre cuando llueve las mamitas hacen sopa y pilla, ¿verdad? Esa es como una tradición. Casi siempre, porque es algo muy rico de comer en día de lluvia. Quiero que observen ahora esta imagen. ¿A qué estación del año corresponde? Muy bien, niños. A la primavera, ¿verdad? ¿Cómo se dieron cuenta? Ya sé, por los colores. En la primavera aparecen todos los colores, niños. Miren, hay una variedad de flores, de pajaritos, de mariposas. Por eso que la primavera es tan colorida y en la primavera ya empieza a ser un poquito más de calor. Entonces podemos salir al parque, ¿cierto? A disfrutar al aire libre. Mientras que en invierno tuvimos que estar más encerraditos en la casa por el frío. En cambio, en primavera ya podemos salir a pasear, a andar en bicicleta, a jugar con las flores, ¿cierto? Porque es una estación del año que nos permite hacer esas actividades. Y miren, algo súper importante que aprendimos la semana pasada es el proceso de polinización. Las abejitas, las mariposas, en general los insectos ayudan a la polinización. Ellos llevan el polen y lo trasladan de una flor a otra, niños, para poder tener nuevas plantitas. Por eso que es importante cuidar las chinitas, las abejas. Nunca hay que hacerles daño porque ellas son importantes para nuestro planeta y para nuestra naturaleza, ¿ya? Ellas son las encargadas de hacer este proceso tan importante. El proceso de polinización. Acuérdense de esa palabrita. Ya, ahora quiero que observen esta imagen. ¿A qué estación del año corresponde, niños? Muy bien, al verano, ¿verdad? En verano, niños, hace mucho, mucho calor y es una época del año que por lo general estamos de vacaciones. Entonces podemos ir a pasear a la playa, ¿cierto? Disfrutar del mar, de la arena, hacer castillitos de arena y todas esas cosas entretenidas que se hacen en la playa. O también podemos disfrutar con una piscina, con nuestros amigos, jugar, ¿cierto? O incluso manguerearnos o tirarnos bombitas de agua. Todo eso podemos hacer en verano porque hace mucho calor. Entonces tenemos que buscar la forma de refrescarnos, ¿ya? Y miren, en verano también comemos otras cosas distintas a las que mencionábamos en las estaciones frías. En primavera y en verano comenzamos a comer verduras, muchas más verduras que antes porque son más fresquitas. Comemos frutas y un rico helado para pasar el calor. Las frutas son súper características de esta época porque recuerden que los arbolitos en primavera florecen y esa florcita de los árboles frutales se transforma en fruto. En verano ya están listas para comer, se maduran, ¿ya niños? Entonces por eso que en verano hay una gran variedad de frutas. Y miren ahí esa ensalada muy rica. ¡Mmm! ¡Yami! ¡Yami! Y la ropa que utilizamos en las estaciones cálidas son mucho más ligeras que las que vimos anteriormente en las estaciones frías. En estas estaciones utilizamos short, poleritas, manga corta, chalas, traje de baño, ¿cierto? Y no olvidar los lentes y el gorro que nos va a proteger del sol. ¿Se acuerdan que en un proyecto anterior vimos que nuestro planeta Tierra está cubierto por una capa que se llama capa de ozono? Y esa capa tiene un agujero, niños. Y por ahí entran los rayos ultravioleta, que son los rayos del sol que nos hacen daño. Por eso hay que ocupar gorro, lentes y bloqueador o protector solar para que no nos haga daño a nuestra piel, sobre todo en verano. Ya niños, a cuidarse mucho la piel en esta época. Y miren niños, aquí observamos los cambios que tienen los arbolitos durante las estaciones del año. En otoño, nuestro arbolito tiene hojitas. ¿Las ven? Sí, ¿cierto? Tiene hojitas cafés, amarillas y se están cayendo del árbol. En invierno, nuestro arbolito está desnudo, sin hojas, porque ya se cayeron todas las hojitas. En primavera, esas hojitas vuelven a salir, se ponen verdes, ¿cierto? Y salen las flores. Eso se llama que el árbol florece. Y en verano, esa flor se transforma en fruto. Y ese fruto ya está maduro en verano. En primavera sale la flor. Y el fruto está pequeñito. Y en verano, ya el fruto está maduro para que lo podamos comer. Entonces, niños, les dejo el siguiente desafío. En su cuadernito verde van a dibujar estos arbolitos. Esta secuencia del árbol en las cuatro estaciones del año. Y los niños de kinder le van a escribir el título arriba. Otoño, invierno, primavera y verano. Y los niños de kinder lo van a hacer con letra manuscrita. Y los niños de pre-kinder van a hacer lo mismo, pero con letra imprenta. Ya niños, a escribir el título y ejercitar nuestra escritura. Y a descubrir cuáles son los cambios que tiene nuestro arbolito en las diferentes estaciones del año. Nos vemos, niños, muy pronto. Espero que les haya gustado esta cápsula y que hayan aprendido y recordado las estaciones del año. Gracias.